Canal UNAD TV en red. ¡Suscríbete al canal! El departamento de La Guajira es una exótica y exuberante península, caracterizada por la inmensidad de sus desiertos, el misterioso encanto de su pueblo indígena Guayú y una capital como Río Hacha, en la que convergen el turismo, el comercio y sus múltiples recursos humanos, geográficos y naturales. ¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional Abierta y a Distancia lleva más de 28 años de estar en La Guajira. Con cobertura en sus 15 municipios y corregimientos, ha llegado a esta región llevando educación para todos con el modelo de educación a distancia. El recorrido de Conolora Región por Río Hacha nos presentó tres proyectos académicos caracterizados por la promoción de las capacidades humanas en la creación de empresa, el reconocimiento del talento humano de sus pobladores y la solución de problemáticas sociales a través del trabajo en equipo. Creo que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha aportado demasiado en la sociedad Guajira por intermedio de su proyecto académico pedagógico solidario, que es la base fundamental en la parte organizacional, que es lo que tenemos que ver con todos y cada uno de nuestros egresados ocupando cargos con suma importancia. En la parte cultural también hacemos parte de este proceso, en la parte comunitaria y en la parte económica estamos produciendo. Cada uno de nuestros estudiantes y cada uno de nuestros egresados hacen parte fundamental de la fuerza y del motor. Eso ha hecho que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en sus 28 años sea la fuerza fundamental en el departamento de La Guajira para el desarrollo que hoy nos compete. Los aportes que yo he encontrado en la UNAH son muy pero extremadamente importantes. Allí a todas mis inquietudes me dirigía mucho de mis profesores, así les preguntan, muy inquietas, sobre sistemas comerciales, sistemas económicos, fundamentos de empresas, diseños de empresas, evaluación de proyectos, todo lo que yo vi en el transcurso de mi carrera. Y fueron muy, tremendamente aceptados. Además de que sabemos que La UNAH es una universidad que es a distancia, ¿no? Para mí me dio las mejores armas porque yo mismo, debido a esto, desarrollé las nuevas tecnologías comerciales, como lo manejamos en el internet, al manejo del char, al manejo de todas las redes que nosotros encontramos, para poder ofrecer mi producto y hacerlo llegar de forma más fácil y directa hacia todos mis nuevos clientes que tengo y los que ya estamos trabajando. La experiencia de estar en la UNAH me sirvió mucho porque sabes que allá le enseñan a uno a tener una autonomía y en la parte empresarial eso se necesita bastante. Una autonomía en el aprendizaje, en la vida, en cualquier área. Desde que estuve allá me interesaba por participar en los eventos que hacían, a pesar de que era a distancia, pero cualquier evento yo estaba ahí pendiente. Y también eso me lo tracé como una meta. Yo tenía como que yo voy a trabajar en la UNAH. Y precisamente mi aspiración era ser tutora catedrática, no precisamente quedarme como consejera a medio tiempo. Pero eso era lo que me podían ofrecer en esos momentos y yo, bueno, listo. Y chévere porque en la parte vocacional lo he trabajado con jóvenes que van a ingresar a la universidad, que no saben qué estudiar. De hecho, en la UNAH estudian el nodo de orientación vocacional, adelantamos bastante ahí. Se aplica un tipo de test para identificar qué es lo que ellos quieren para su vida. Una cosa es hacer lo que me gusta y otra cosa es hacer lo que sé hacer. Entonces, de pronto, tratar de identificar las dos. Hay muchos temores, como te decía. Entonces, la parte vocacional es importante. Bueno, esa especialización que realicé en la UNAH sea la Guajira, especialización en pedagogía para el desarrollo y el aprendizaje autónomo, es muy importante porque me enseñó muchas herramientas que permiten que el joven el día de hoy sea artífice y participe en la construcción de su conocimiento. Entendamos que es importante estar a tonos, a tonos el día de hoy con los avances que se están dando. Y es importante porque los jóvenes necesitan aprovechar esas herramientas como las TIP, tecnología de la información y la comunicación, que estén a su alcance. ¿Para qué? Para construir conocimiento. Para que ellos sean personas, que ellos puedan avanzar más en la construcción de su conocimiento, pero a través de las herramientas facilitadoras que nos ofrece la UNAH como universidad. A medida que me fui enrolando en el cuento de la psicología y veía que era lo que me gustaba, o sea, el trabajo con la comunidad, y eso fue complementando. Y cada día que me iba alimentando de todo esto, pues me gustaba, me gustaba, y eso iba creciendo y yo veía que era el complemento, que era la parte que me faltaba. Y de ahí pude tener todas las herramientas y pude materializar la idea que tenía, que era constituir la fundación. Tenemos estudiantes de todos y cada uno de los rincones que hacen parte de nuestro territorio guajiro. Tenemos estudiantes desde Nazaret hasta La Jagua, que es el límite que tenemos con el Cesar, cubriendo toda la guajira, y por la troncal tenemos hasta Mingueo, que también hace parte del límite. Entonces estamos teniendo cobertura, utilizando las políticas del señor rector, como la universidad de mayor cobertura en la guajira completa. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAH con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matrículate ya. UNAH, educación para todos, con calidad global. Ya continuamos en Conolor a Región. Canal UNAH, TV en red. Continuamos en Conolor a Región. Egresados guajiros promueven la productividad y el desarrollo social. Daily Curiel y Franklin Rojas son los típicos jóvenes luchadores que imaginaron su propia empresa. Su paso por la UNAH les dejó una experiencia importante frente al aprendizaje autónomo y ello les sirvió para autogestionar ese sueño llamado Revista Gacela y la fundación Construyendo Caminos para el Desarrollo con Cade. Ahora son el semillero de nuevos emprendedores que se atreven a generar ideas para la productividad de la guajira. Yo creo que existen pocas empresas en la región porque la gente le da miedo dar el primer paso porque ya vienen con un paradigma que si no trabajan en los departamentos públicos, en las entidades públicas o si no están detrás del político X, político Y, ya no tienen más empleo. En la parte laboral, vemos que hay jóvenes que se someten por la situación económica a ocupar cargos en la cual no están capacitados para ocuparlos sino porque las circunstancias, si les toca arriesgarse y no les gusta lo que están haciendo, lo hacen porque sí, porque no hay más. Estamos aquí y desde ahora en adelante vamos a mostrar acciones que le permitan a los jóvenes conocer que en Rihuacha hay jóvenes que son emprendedores. O sea, uno busca la forma de coaccionarse con personas que propendan por el desarrollo del departamento por la juventud, que los jóvenes se metan en el cuento no solamente los jóvenes, es rumba, es fiesta también hay jóvenes que quieren trabajarle y que quieren luchar por esto también. Ascanio, cuéntanos un poco acerca de las empresas del departamento que están apoyando esa gestión que vienes adelantando con la ley de víctimas. Bueno, básicamente trabajamos con la unidad de víctimas, unidad de atención a víctimas del municipio. Las comunicaciones juegan un papel importantísimo en el desarrollo de cualquier sociedad y en la medida en que se manejen en beneficio de la misma población obvio que aportan al desarrollo porque la gente obtiene información, adquiere conocimiento para exigibilidad de derechos, para hacer aportes a nivel de los gobiernos de turno y es una magnífica oportunidad, es un gran aporte para la población. Eso genera desarrollo, el hecho de que la gente está informada y tenga oportunidades de participar a partir de esa información que reciben. La revista como tal está rodeada de lo que es gente emprendedora, personas que llevan un alto grado de emprendimiento como tal y pues de eso se caracteriza la revista Gacela, que llegue a todas las personas lo más rápido posible, de una forma eficaz, donde pueda encontrar temas de intereses empresariales. Las acciones enfocadas en la revista han tenido grandes resultados el día de hoy. Hoy contamos con 10 ediciones que han circulado en el departamento de La Guajira. Hemos llegado a cada uno de los municipios del departamento de La Guajira. Tenemos bastantes suscriptores, una suma bastante significativa y el día de hoy tenemos muchas empresas que le han creído a Gacela. Esas empresas promocionan sus actividades y servicios y ellos ven a la revista Gacela como una ventana, como una vitrina para mostrar cada una de las actividades que vienen desarrollando. Ya que brinda ciertas sesiones que tienen que ver con el entorno empresarial, además teníamos un espacio de consejería, que tenemos un consultor. Los empresarios mandan sus inquietudes y el consultor les responde. Sirve no solamente en la parte escrita, sino también en las capacitaciones empresariales que la revista Gacela hace con CUNCADE. Tenemos artículos actualizados, el boom que está sucediendo en el campo empresarial. De la misma manera tenemos información del departamento, porque obviamente somos de acá. O sea, resaltamos las riquezas que están acá, de las cuales se le puede trabajar, porque es una tierra rica que puede generar mucho dinero. O sea, muchos jóvenes quieren irse para otro lado, por aquí es donde está la plata. Entonces eso es lo que hacemos en la revista, como que centrarlos en la realidad. Ey, quédate acá, que aquí es donde tú vas a echar para adelante. Daniel Bolívar empleó los conocimientos de ingeniería de sistemas y administración de empresas que adquirió en la Universidad Nacional Abierta y a distancia de la Guajira, para crear una empresa que cambió los paradigmas tradicionales de la producción, sin gran infraestructura física e involucrándolos indígenas huayú. Guajiramar es actualmente reconocida por su calidad en el comercio de mariscos a nivel nacional e internacional. Bueno, la empresa se hace pensando en la situación que vive la Guajira y las oportunidades que tenemos acá, tanto de los recursos humanos y sus recursos naturales. En los recursos humanos tenemos la población indígena, que es la mayor población que tenemos acá, y sus necesidades. Y los recursos naturales, este amplio mar, nos ofrece de todo. Entonces, de ahí nace mi idea de hacer una explotación de estos recursos con ventajas para todos. Estamos haciendo recolección de pescado. Esta langosta es de buceo hacia cuatro millas del mar. Los buzos, ellos meten al agua y la capturan. ¿De qué forma estás capturando la langosta ahí buceando? De este tamaño. Ajá, pero como la estás cogiendo allá. ¿Con la mano? Con la mano. Sí, sí. Con la mano. Con la mano. Bueno, ellos traen esta langosta. Entonces llega acá este producto y entonces nosotros enseguida lo revisamos, que ustedes en buenas condiciones, lo llevamos a la empresa, clasificamos y hacemos los procesos respectivos. Yo tengo por ahí como tres años trabajando ya con él. No, casi no me falla la platica. Si me falla, me falla dos días. Y después, no, me llama enseguida. Luego digo, yo quiero trabajar con usted. Mira que hay cuatro compradores allá en la playa. Entonces los paisanos me traen a mí porque yo estoy soltando su plata. Entonces quieren trabajar conmigo, sí. Uno como persona genera una empresa dentro de papeles. Después uno se vuelve integrante de la empresa, o sea, un administrador de la empresa. Y algo muy primordial que tenemos que ver es el bienestar de la gente que trabaja con nosotros. Si el bienestar de nuestros recolectores es óptimo, tienen una buena vivienda, un sistema económico más estable, pueden representarse ellos mismos, estoy asegurando dentro de la empresa un futuro muy alto. A mí no me interesa ganar los dineros que todo el mundo cree ganar en este negocio. A mí lo que me interesa es que todos surgimos, vamos a surgir como personas, como empresas. Pero eso no es lo importante que tenemos que lograr, de coger una platica del día. Lo que tenemos es que fijar el futuro, ¿sí me entiende? A que el dinero que ustedes ganan, un porcentaje del dinero que ustedes ganan para su sistema laboral y otro parte de su dinero para que vayan en sus mejoras de vida, ¿sí me entiende? Para que ustedes no tengan que vivir de forma precaria, para que vayan empezando a comprar todas sus cosas que necesitan como de primera necesidad. Aquí no hay agua, ¿no? Para que tengan sistemas donde guardar agua potable, la alimentación. Y si uno mantiene esa política, yo creo que una empresa nunca se va a la quiebra. Yo he tenido varias quiebras, se me han perdido muchos productos, se han dañado muchos productos. Pero debido a la política que nosotros llevamos de honestidad, de bienestar, de enseñanza, la misma comunidad apoya a la empresa para que la empresa siga. De ahí nosotros estamos organizando sistemas económicos de ahorros, de inversión y de mejoramiento de las instalaciones. Yo siempre he dicho que si usted trabaja un producto con el cariño verdadero, esa es la firma que nosotros mostramos en cualquier parte y ese es el éxito que nosotros tenemos. Para Fabiola Melo, egresada de psicología de la UNAD de La Guajira, crear la Fundación FIONIP para el trabajo social de familias en condiciones de vulnerabilidad y niños con diagnósticos de patología cardiovascular, ha sido la mejor forma de generar nuevas oportunidades de desarrollo en la región. Con estudiantes y egresadas de la UNAD, prestan orientación psicológica, realizan actividades recreativas y formativas que mejoran la calidad de vida de las comunidades menos favorecidas. El convenio que en la actualidad existe entre FIONIP y la UNAD es un convenio donde ellos hacen sus prácticas de los seis meses, prácticas profesionales dirigidas y las 192 horas, que es un crédito que nosotros vemos. Y ellos son de suma importancia porque yo sola no puedo de pronto hacer los acompañamientos, de pronto a dar el apoyo psicológico, de pronto a explicarles algo, de pronto a la parte recreativa, la parte social, la parte educativa, todo lo que implica estos procesos, lo recibimos, pero por parte de la UNAD con su grupo de estudiantes de psicología. Desde que inicié las prácticas con FIONIP, de las actividades realizadas, pues se hicieron un diagnóstico con familias de barrios vulnerables para identificar condiciones de vida y también para identificar niños con cardiopatías. Se han hecho capacitaciones dinámicas, lúdicas, también capacitaciones no solo con los niños, sino con la familia, porque la idea es comenzar con la cabeza, con los que son el ejemplo para los niños. Estoy satisfecha de verdad con la UNAD, estoy contenta con mi carrera y con Fabiola también con la obra que ella está haciendo. Es una obra, mejor dicho, que de verdad me faltan palabras para describir la obra que ella está haciendo y pienso seguirla apoyando después que termine mi práctica. En la medida que lo tratan, que le hacen sus tratamientos, de hecho, que los operan, ellos van cambiando hasta su forma física, su forma psicológica y todo, todo cambia. Mi niña ha mejorado, mejoró en su salud. Hoy en día es una niña que ha mejorado su aspecto físico y pues ha sido un gran alivio para mí también, una dicha, porque mi niña se mejoró. Primero que todo, yo no tenía nada, cómo llevarlo, nada, ni para las pastillas, entonces eran pastillas, vivía hospitalizado, vivía en la clínica, hospitalizado. Ya a raíz de eso de que la operaron no he ido más a la clínica, gracias a Dios. Cómo estoy feliz, Tema, cómo puedo estar feliz y contenta y agradecida con Dios y con Fabiola. La verdad es que me siento feliz, feliz en cada uno de esos niños que vienen con esa esperanza. Ya operados veo a mi hijo. Yo antes lloraba cuando contaba todo esto y yo me regocijo. Yo estoy feliz porque he podido ayudar a otra familia. Rock, Academia, Salsa, Cultura, Jazz, Hip Hop, Escucha Radio UNAD Virtual. Ya continuamos en Con Olor a Región. Canal UNAD TV en red. Continuamos en Con Olor a Región. Egresados guajiros promueven la productividad y el desarrollo social. En Río Hacha, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hace posible que sus egresados apliquen sus conocimientos sin salir de su región. Es el ejemplo de estas historias que comprueban que en la guajira se está aprovechando todo ese potencial turístico, natural y humano, para que siga siendo la joya del Caribe colombiano. Con la fundación de la revista, eso crea como que un espacio abierto. Ya muchas personas como que nos llaman y nos dicen, ve, tenemos la idea de esto. O sea, ha servido mucho la publicidad de la revista como para que las personas lleguen a uno. Yo creo que es importante crear empresas porque generamos empleo mayormente. Una de las cosas que toca al corazón mío y que me llena de felicidad es que hoy en día yo estoy generando empleo a 11 personas. Eso es muy hermoso. El día de hoy me siento feliz y contento, porque veo que el sueño que algún día tuve se ha hecho realidad. Veo que la revista, junto con la fundación, han crecido tanto que se han expandido a nivel del municipio, el departamento. Pero pensamos día a día expandirlo tanto que pensamos llegar en todo el país. Bueno, el proceso académico en la UNAD es de gran importancia, ya que uno prácticamente tiene algunos pinos sobre los negocios, ¿no? Pero necesita enfocar más a lo teórico y más hacia la investigación. La UNAD es muy importante en ese sentido porque cada materia que yo veía era muy inquieto y le preguntaba a mis tutores sobre mis inquietudes y lo que yo no creía conveniente, que era claro, discutíamos y se hacían unas charlas muy buenas dentro de la universidad. Y en lo que yo estaba, pues para mí era primordial, porque iba armando mis ideas, iba cuadrando mi escalera y mis ideas y mis ideas, y es lo que ha venido explotando hasta ahora, muy primordial. O sea, unas raíces muy importantes en mi vida, la que tuve en la UNAD. Aparte del personal, que es muy excelente, yo en todas las entrevistas digo que yo soy la pechichona de la UNAD, de Sea, Guajira. Todas esas materias que veías como proyectos de investigación, seminarios de investigación, el proyecto de grado, bueno, en fin, de todas ellas saqué, hice una colección de esto, y bueno, esto me falta acá, y con esto hago esto y esto, y pude solidificar lo que mi proyecto hoy en día se llama Fionic. Cuando la Universidad Nacional Abierta de Distancia toca territorio guajiro, abre una puerta para que muchos, para que muchos guajiros desarrollen actividades, siga funcionando desde los procesos cotidianos, desde los procesos laborales, desde sus procesos de trabajo. Nuestra pedagogía y nuestra metodología nos ayuda y nos enseña a desarrollar cada uno de los distintos procesos que tenemos en todo lo que es la educación, siguiendo educación con equidad y con calidad, que es lo que la UNAD en su plan de desarrollos nos muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!